Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No quiero volver atrás Ya nunca jamás No vale la pena llorar Por alguien que pasa mal No quiero volver atrás Ya nunca jamás Música No vale la pena llorar Por alguien que paga mal No quiero volver atrás Ya nunca jamás No vale la pena llorar Por alguien que paga mal No quiero volver atrás Ya nunca jamás No quiero volver atrás No quiero volver atrás Ya nunca jamás No quiero volver atrás No quiero volver atrás Ya nunca jamás No quiero volver atrás